Póngase otra ropa que le quiero tomar una foto ¿Foto? Si ¿Foto? ¿Cierro bien ahí? Si, está muy bien cerrado ¿Con qué? Ya es el otro pedo y yo ya con foto Si, es que quieren una foto para hacer unas camisas con la foto suya ¡Eh! Vaya Es famoso pues usted Es otro rollo ya Ah, pero va a tener que mostrar a Celino también Si, Celino Porque Celino tiene que salir allí también Un gato mundialista Ese es el mero mundialista Si Si es la cosa ¿Ya han visto a doña Amalia? No No No, esa doña no viene aquí hermano ¿Por qué? Dice esa doña viene cuando usted viene Pero está O sea que estando sin estar yo aquí no viene nadie No Vigilada la cosa, ¿no? Hermano, para hablarle claro, a mí nadie me visita Ah No A mí nadie me visita No Es que mire, yo soy así hermano bacano Mire, yo para que una gente me venga a preguntar ¿Paja? No, que no me visite Pues mire, yo soy así Y una bolsa de cemento más para fundir aquí la juanita Pues mire, todo depende de Juanita Faraldo Si Que ella mande el presupuesto Ya le tengo las bases Porque a mí me tienen bloqueado ahorita en el banco Hasta la cuenta me bloquearon, esos bárbaros Ay Dios Si, todo depende de ella que me lo mande a Banro Rural Ahí están las bases, mire papita Ahí le va a hacer encima Ahí lo va a hacer encima Con una bolsa de cemento lo termina Si, si, lo hago con una bolsa de cemento Es como un mesón Si, un mesón para que aquí se sienten y hasta pueden comer aquí Con una sillita aquí Que se siente María ahí Que se siente María No, pero no sería bueno sentarse No, pero aquí Déjalo para comer ahí No, solo para comer Con la silla aquí Con la silla aquí Todo el mundo dice Y el toro es de mental, dicen Déjeme embarcando Yo lo voy a cambiar Si Si, hombre No, yo cuando me pongo a trabajar Es a trabajar Y no pongo a hablar con nadie Yo a trabajar Es otro rollo, don Luis Por eso las mujeres lo adoran a don Luis Ni quiera Dios Don Luis, usted Este es el dinero de De los dos días de trabajo Ajá Entonces si ya le mandara a Juanita Tiene que ser otro día más de trabajo, va Si, claro 800 lempiras Si, claro Ese es de los dos días de trabajo Que hizo el fogón Si, ahí tal Miren Que macizo, eh Quedó pero macizo Que original Pero no me he comido una tortilla yo de ese juego Es que no ha hecho ni una María Ni una tortilla me he comido yo de ese juego Mire, mire ve Aquí hace falta un contramarco que yo se lo puedo hacer Y le puede ver el contramarco y la puertecita Para que ella guarde sus trastaditos ahí adentro Ajá Y le eche el candadito aquí Le hace falta un contramarco y la puertecita también yo la puedo hacer ¿Le va a hacer puertas eso? Sí, yo la puedo hacer Una puertecita para cerrar Ajá Para el candado Una al daba Sí Ya cuando le encuentran ellos Ya que quede seguro aquí Siento que alguien me está llamando por ahí Ya voy a atender la llamada Sí Vamos a platicar un poco con María A ver qué dice María María es otro rollo ¿Y qué va a comer María? Sí, va a comer Ya le dio hambre Va a comer María Vaya pues Y no es manteca cuajada eso Sí, es manteca cuajada ¿Y por qué se la va a comer así? No No, 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 no María Es que la carne está aparte Ajá Y la manteca está aparte ¿Sólo va a comerse la carne María? Solo la carne ¿Qué carne es esa? Pollo Ajá Hay pollos que le regalaron Ese gallo me lo regalaron los galleros Ah, ese es gallo Beto gallero Es que ellos juegan gallos Y entonces cuando les matan los gallos Ellos me los dan a mí Porque me los coman Ajá Yo me he comido como 30 gallos Puta, a usted le gusta comer gallo entonces Listo Listo, mira Ahí ve que me traen tres Lo chistoso es que a usted le gusta comer gallo Es que yo soy gallero Soy el mero gallero ¿Y burrero también? También También Yo soy el mero gallero Buen provecho para María No, mírelo Mírela comiendo gallo María no pierde tiempo No Está desganada María No, María no se pierde nada Mírela que gorda Está desganada María Desganada de qué Mírela que gordita ¿Estás bien entonces? Yo sí Con ella no se pierde nada ¿Y qué? ¿Te mojaste o te bañaste? Me bañé ¿Ahorita? Dos veces se ha bañado Sí Yo voy con ella Y el rey va a bañar Y ajá lo hago aquí Para meter el barril adentro Sí, hombre Sí, hombre Como le dije yo La indicación que le di En la mañana Como a las ocho Lo fuimos a bañar con ella Y hace poco Como a las Tres de la tarde A las cuatro Por ahí Los que damos otra bañada Van a posar Mírela como se maneja Bien limpio Se ve borroso Me dicen por aquí Me gustaría que me dijeran Si es verdad que se ve borroso Si se ve borroso No se ve ahorita Es de noche Y es la razón No se ve bien Dice No amarillas Otro rollo Con ese pollo Sí Vamos a esperar A Don Blas Que anda Maquillándose Allá adentro Anda maquillándose Ahorita Vamos a esperarlo Me dijeron que anduvo Don Luis Buscándome allá Por la radio Hoy Allá anduve con Con este Con Julio Julio Vuelto Con la muñeca Ajá Allá anduvimos Él me dijo Vamos a la radio Me traigo Y grabamos la bacana Vamos Y nos fuimos Ahí estaba El chaparro Ajá Y otro muchacho El chaparro Lo mandaste Un fresco Y lo tomamos Compró pan Un churrito Y los comimos Les mandaste el fresco Sí Yo siempre O sea Como se llama A Julio Hijo Con pan fresco Julio Tomamos Con pan Con churros Ah Ahí está Celino Mire con hambre Celino Ey María Le vas a dar A Celino Algo ahí Esa la cosa No se imagina Como es de gustoso Le vas a dar A Celino Algo María Para que A Celino Celia Se le hace agua A la boca Digo La jeta Celino Lo queremos María Celino Celino El dinero Bailador No te dejas Comer a manteca María Oíste Porque te va a hacer daño El dinero Bailador ¿Y cuántos pollos Usted comes al día María? No se imagina Lo que he comido No hombre Ya días no te miraba María ¿Qué dijiste vos? Ni falta Que haz este Aquí ¿Verdad? ¿Verdad que eso dijiste María? Dijo María No hay falta Que haz este Aquí Seguro que sí María Pero usted María no Dije María Que ni falta Le hago No es que María María lo que pasa Es que ella no está bien Ella no está bien Está empapada Ajá Ella no está bien Empapada Porque como ella no sabe Ella no sabe Si es que nosotros Prendamos al canal Sí María Fuiste dos veces A bañarte el río María Ajá Está vamos a dar agua Ajá Buenas noches Buenas noches ¿Qué está lechón? Buenas noches ¿Vaya conociendo la marea? Sí 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 Está ser lindo el gato No había madera No había madera de tabla Aquí va a juguera De cemento Después de la marea de tabla Para hacer Se me ve borroso No sé por qué Se ve borroso ¿Se ve bien o no se ve bien? De dos Aquí está doña Malia Pues aquí por no estar Allá doña Malia ¿Verdad? Sí Yo estoy enferma ¿Qué le pasa? Me he empapado Ya le pegó el color a virus A usted Todo el día No me ha pedido Apetencia a la barriga No No he comido Nada Desde la mañana Me lo han salto Nada he comido Nada le he pegado No Usted está empachado Doña Malia Yo digo que estoy empachado Dígale a don Blas Que le meto una buena sobada Dígale a don Blas Que le meto una buena sobada Dígale a don Blas Que le pego una buena sobada Y compré comida Ahí en el centro Ahora Ahí la tengo En el plato Allá al trabajo Y no llegaron No venía don Cosme Por ahí Don Cosme Usted es un hijo De la chingada Pues don Blas Por ahí Tiene que estar En ese mental Se está maquillando Se está maquillando El venado Ahorita Vamos a llamar a don Cosme A ver si viene por aquí ¿Cuándo me voy a ir a la milpa Don Cosme? ¿Cuándo? Ya lo comigó Ya lo comigó Y estamos Está don Cosme Ahorita por aquí anda Don Cosme le dicen El toro Capón Capón Porque como ya está capado Sí, ya está capado Ya no tiene huevo ¿Cómo está don Cosme? Y se baja la gorra No se baja la gorra No sea El huevón No, no, no le pare bola Esa luz Don Cosme aquí le manda El amigo Germán Germán Sí Tenga Germán Dios que le ayude Dice que me la entrega Don Cosme Dice a Germán Está bueno Esa ayuda Gracias Son 600 lempiras Ajá Ahí están adentro del sobre Si quieres sacarlo Sáquelos Si no pues es problema suyo Ajá Mejor Sí ¿Qué le va a mandar a la gira Al amigo Germán? Pues que Gracias con que me ha ayudado Y Le doy Vida y fuerza Y Siga trabajando más de tanto ¿Qué leche gana? Leche Leche más trabajo Para Ayudarle más Bueno Bueno ya Si Huelta Pero bien Huelta Sí Así es Qué bien Ya le entregamos ahí La ayuda del amigo De Germán Muy bien Gracias Este es el de Doña Amalia Ah Le mandaron El amigo Germán Germán Sí Él siempre ya me ha mandado Sí Dice que Le agradezco mucho Mucho, mucho Y que Dios le siga multiplicando En su trabajo Para que Siempre así como Personas necesitadas Como nosotros ¿Verdad? Que Que siempre nos estén Ayudando En algo Sí Estas ayudas Son bien valiosas Para nosotros Para Comprar alimentos Y comprar medicinas Sí Yo le agradezco mucho Porque él ya me ha mandado Que Dios lo siga bendiciendo Sí Sí Y que Así como yo Pues que Algo otras personas También Él se acuerde De Que Necesita El amigo Germán No se le va a olvidar ahí Es un 50 Dólares que le mandé Muchísimas gracias No sé si lo va a sacar el dinero O para que Él lo mire ahí Sí Viene bien selladito el sobre Pero De parte de Germán Para doña Amalia Sí Él ya me ha mandado Sí Le agradezco mucho Mira que ya voy a comprar medicinas Óigame don Blas Ya terminó de maquillarse Me voy a mandar a sobar Y me voy a apurtar Y gracias Está enferma doña Amalia Sí estoy enferma No tengo un pechito de nada Sí No me alegra nada Ni bueno ni malo nada No No quiero nada Bueno Sí Gracias 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 María Y no te trajo agua Don Blas María ¿Ah? Sabana Tráigame Es fresco Es agua Es fresco ¿Fresco? ¿Quieres María? María Dale a Celino Algo ahí Hombre María Mira que jolete está viendo Y no le das nada Ni siquiera un pedacito de ala Ni me gusta Mire que María Sí está gorda María No hay que comer mucho pollo María Ella sí le abre Los frijoles no te gustan María ¿Te gustan los frijoles? Sí Sí Y comer frijoles Chúcaros Parados Como sea Acostados Esta chica viene tremenda ¿De esta quiere? ¿Fresco? Ajá Esta chica viene bárbara Hermano vacano Fresco Ella le dijo Macano que agua Le trajera Oiga bien Ella dice Fresco Sí Ella es bárbara Para ver Pues así está la cosa Con Don Blas Se lo llamo Mire Anda bien callado Bueno El popularísimo Don Carmelo Lo estaba haciendo ¿Verdad? Guardiándose El mero toro Ya dios No nos cuenta una historia El toro El mero nanasco Mire una mujer De allá De la margen izquierda Me dice Me saluda Don Carmelo Me dice ¿Quiere sentar? No Ya me voy a ir Ya se va Si es que yo Toco con montones de gente Sí Pues como yo soy Como estamos hablando Yo soy mundialista Soy mundialista Entonces yo Con Celino Son mundialistas Con el gato Celino Yo soy mundialista Y entonces A mí se me viene Montón de gente De los países Ajá Y entonces lo recibo a todos ¿Y el gato? Mire el gato Celino Miren El gato mocha oreja El gato jaredo Miren 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 como baila en una pata Miren ¿Y cómo es el gato? Apágame la vela María Apágame la vela María Mirenlo En una pata Pura porco Lancha una baila Mirenlo Mirenlo El gato Celino Mirenlo Mirenlo ¿Se porta bien ese gato Don Blas? Este gato Este gato Este gato Con el otro se llevan bien Ellos duermen juntos Ellos duermen juntos Y el pequeño Se le acuesta en la barriga ese Ahí duerme Ah que pinche gato Duerme tranquilo Que tiene dos entonces Dos tengo Pero este es el Este es el mero mundialista Celino ¿Es el más famoso? Este es el famoso Es el mundialista Y el otro jarisco Y de los que está estrenando El del otro no se deja agarrar Ah no es que Don Blas Pasa tocadito Don Blas Miren Aquí le manda este dinero No Un amigo que se llama No le digo que yo soy el mero macho Si miren Miren Nada más que claro Escuche bien lo que le voy a decir Oh si Este dinero se lo mandó un amigo Que le dicen El máximo líder Se lo mandó Tenga Máximo líder Máximo líder 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 Si Solo me dijo Giovanni Que así dijera Porque con Giovanni se lo mandaron Pero el me lo dio Que se lo diera yo a usted Con cual Giovanni Giovanni el compañero Ah el compañero suyo Si ¿Ya comiste mamá? ¿Ya comiste? El máximo líder Bueno hermano Muchas gracias hermano Ya recibí la ofrenda Que usted me mandó hermano A usted le dicen El máximo líder No sé por qué Yo creo que se quitó el nombre Y se puso Se puso el máster Mándele las gracias Al máximo líder Gracias hermano Gracias hermano Le mando las gracias A ese hermano Que le dicen El líder El líder Sí Máximo líder Bueno hay de varias clases De líderes Sí Sí hay de varias clases De líderes El máximo líder Bueno hermano Esto me sigue Para comprarle comida Y este es para María Para que compre vestidos María Venga Que lo de ella María O que lo de ella No es a ella Lo de ella es de ella Esto se lo manda La señora Doña Ana María Bueno Para que compre vestidos Que muchas gracias Que le agradezco Sí Que Dios la bendiga Para que compre vestidos Es Que Dios la bendiga Está bien La señora Doña Ana María Que Dios la bendiga Yo se los iba a comprar Los vestidos Pero dije yo Mejor que vaya a comprar Los vestidos Porque ella sabe Que es lo que va a comprar La medida de ella Ella los compra Sí Ella los compra Sí María Guarde ese billetivo Fíjate que estos vestidos Estos vestidos Yo los dos vestidos Les compré en carrera Y mire Que no se los compré bien Porque le quedan muy apretados Oye José Entra hombre José Sí Sí Ahí está Doña Anita Le mande ese dinero Para que compre los vestidos Bueno Y por ahí Por ahí Por ahí Luego Ojalá que yo resuelva Un problema Ahí en el banco Porque me mandaron Para comprarle Unas sábanas Unas cobijas Sí Para la cama Y estoy en eso Todavía que no he resuelto Pero Sí hombre Primero Dios Que me resuelvan eso Luego Ahorita estamos Ahorita estamos Durmiendo Desnudos Porque como yo tenía Mis cobijas Y me las quemaron Me las metieron Juego Sí hombre Me dejaron Don Luis Tiene la culpa Este viejo Mañoso Este viejo Me ofrecieron 300 pesos Para que me quemara Todas las cosas Que no servían A la vieja Le voy a echar encima Que le pegue una buena rayada Sí La voy a echar encima Este viejo No me tiene a gusto Me quemó Toda la ropa Y me quemaron Agradecele Dispanzón 12 Conmí Es que aquí El hombre que tengo yo Para que le haga la limpieza El don Luis Y don Luis Votó todas las cosas Que no servían Yo soy obligado Que me dicen Métale juego A ese Yo le trampo Don Blas ¿Y el otro sombrero? Póngase el otro sombrero Póngase el otro Sabana Llevemos la cartera Para adentro María Vas a ir a comprar vestidos Entonces luego Sí Que bien Te llenaste Sí Puro pollito Sí Puro gallo Sí Ahí le mandé ese billete Doña Ana María Está bien Te agradecele a Mariano Que fue todo el rey Es que Amarilla Amarilla tenemos que presentarla De todas las quemas Sí, verdad Amarilla tenemos que presentarla Es el promotor de las quemas Ajá No, si a María La conoce todo el mundo Ya que ya la conoce Ya la conoce Sí, pues Por eso le mandan ¿Ves? Ahí le mandan Que María es otro rollo Se come los gallos de la gallera Sí Fíjate que usted se parece Con Mario Almohada Con ese sombrero Jajaja Vaya Oiga Me he comido como 30 Le gusta comer Doña Amalia Le gusta comer gallos Este hombre Miren Ni sabe que lo van a llevar preso 30 gallos Como 35 gallos Ahorita en esta época Cuando estaba joven ¿Cuántos gallos se comió? Yo he sido Mero gallero Sí Yo he sido gallero Mero gallero Sí, hombre Miren que ese sombrero Le queda bien Bien verraco Ese sombrero Sí, pues A lo otro día Me queda mejor Que aquel Que me quitó No, es que no me había fijado Mira así como bien Bien así ¿Se acuerda usted De las películas De Fernando Almohada Y Mario Almohada? Sí, hombre Un muchacho Un muchacho Que he mirado en un cine Que es pistolero Y anda un sombrero negro Así igualito a usted Igualito Solo que usted se parece Uno que sale en las latas De avena cuáquer No ha venido William No ¿Tiene hambre ya? No No, es que se voy a alzar Esta comida Yo pensé que le hubiera pegado Bajonera a usted No Se lo voy a alzar a María Para mañana Y es que cuando ella se llena Ya no ¿Y usted le cocina a María? Sí No, ella también cocina Sí, hombre Nada más que no la puedo obligar mucho Porque le puede hacer Le puede hacer daño El ¿Cómo se llama? La humazón Sí, tiene razón Tiene razón Don Blas Ese Don Blas es toro La gente lo admira Porque Dicen que él Dicen que María Dije Don Blas Que él en la época Cuando estaba joven Dice que él fue malo Dice ¿Le crees vos? Carlos A Javier Dice que él Le temían Dice Bueno Don Blas Bueno Oíralo Ajá Venga aquí Le voy a poner a Don Blas Para que lo salude Ajá Entonces ¿Cómo estamos hermano? Hábleme Aprovecha Hola Don Blas Aprovecha que lo tengo en línea No, vos sos combo Vos sos combo Hola mi amor ¿Cómo estás? Ah, sí Sos combo Hombre ¿Para qué me hablas Hombre? Si vos sos combo Papa Te agarrar aquí Tengo un pedazo de puerco Mira Para que chilles al gusto Vos combo Hombre Dice que le gusta comer gallo Dice Don Blas Mira Cuando llegues donde Dios Que quemada Vas a llevar en la cabeza La charra mi amor Sí Pues es la que te va a quemar el diablo Cuando llegues allá La charra La mera charra Sí Es la que te va a quemar el diablo Cuando llegues donde él Para andar de pico Y las sillas Don Blas Hemos comprado un montón de sillas Y no quiere sacarnos ni las sillas hoy Estoy diciendo Para ayudarle a sacar a Don Blas Un silla Pues como usted dijo Que ya se iban Don Luis Ayúdenme Le doy a Don Blas A sacar una sillita Chepe ¿Cómo has estado? Chepe Este Chepe Este Chepe Es otro nivel ¿Y has ido a hacer hoyos? Chepe No Te llaman el hoyero ¿Cómo te dicen? Ya le hicieron el hoyo a Don Blas Ya le quedó Todo bien El Mujerón ¿Cómo ha estado Mariela? ¿Cómo? Ya días no te miraba Fíjate Mujerota grande Esta es la mujer más grande Aquí del barrio de La Borda Mire Hoy estamos esperando Que llegara el café Doña Mali Y no llegó Don Cosme Un día esto Vamos a ir a la Milpa ¿Para qué? Y me daba un asadón A mí Para que mire Cómo se asadonea Ah no Si ya lo fundí Para el sábado Ya está Pierra José se estaba muriendo La otra vez Pero fue hasta la asadada Ahí no lo voy a llevar Tres días Si no yo Aquí no me veo Yo soy obélico Con el asadón Y a Chepe Lo llevo ahí a trabajar También ¿Qué Chepe Dice? Vino aquí Chepe Vino José Y entonces yo me fui Le pegué Una sobada Y yo lo aseguro Sobada de huevos Vaya sentate Y ahí se le vio José Ah no Le pegué una sobada Y después que lo sobé Lo flote con puro jugo de limón Le saqué la fiebre La fiebre la tenía en los huesos Se lo saqué Miren Ahí está José Ahí está ¿Qué tenemos ahí? Una moto El gallo paisano Yo soy el gallo El otro del bañil No, no es el El gallo No, tú te lo dije Pues si María Se aterrizo todo aquel gallo Aquí a Fridera Chepe anda moteado Dicen aquí Chepe Yo no ando con Anda moteado Chepe Yo no ando con tanto Güiri Güiri hermano bacano Yo un favor Se lo hago a cualquiera Es que así me los han hecho a mí Cuéntese una historia De esas historias De Como quien dice Las pajas de Don Blas Como quien dice Como quien dice Como quien dice La del sacerdote Si hombre Vamos a ver Que historia nos va a contar Don Blas hoy Aquí nomás Don Blas Aquí ve Don Blas Aquí ve Don Blas Acá ve la parte de María Ya Aquí ve Ahí Ahí nomás Miren Yo le voy a decir una cosa Ajá Yo le voy a decir una cosa Bacano Hay mucha gente Hay mucha gente Si Yo le voy a decir una cosa A usted va a decir Hermano bacano Hay mucha gente Que se la lleva de católica Y que yo soy católico Y no son nada Y que yo soy católico Ajá Antes me habían hecho creer a mí Antes que yo estaba ciego Hermano bacano Si Me habían hecho creer a mí Que los sacerdotes No tenían mujer Porque los mandaban capar En cuanto nacían Ajá Porque solo tenían el hacial Si Así me habían hecho creer a mí Si Que eran Eran capones El mero toro Vale Estoy contando una historia Aquí estoy hermano Que Dios le bendiga Hola Ay pícaro Pícaro Lo voy a llevar al río Le voy a llevar al río Dije don Blas Me hacen falta una silla Yo creo hermano bacano Que allá Cerraron ahí el portón Yo creo hermano bacano Que atrás Hasta más que tengo parada Creo que hay unas dos sillas Cierrala ahí William Bien Amor Y le tomamos una suelta Pues entonces Si Te agarrar a cerca Para meterte una masa de chile Para quitarte la bulla Te agarrar a cerca Para meterte un negro De esos de guanaja De los meros charrudos Que te saque el lorón Te amo Lo ama Dije don Blas Un negro guanajeño Que te saque el lorón ¿Cuándo van a ir a bañar con don Blas? Mañana Mañana Voy a llegar temprano Por eso es que En los Estados Unidos Todos están muriendo Mira Los están matando Esa enfermedad Que le dicen coronavirus ¿Cómo dice? ¿Cómo se llama la enfermedad? El coronavirus Los está matando a todos A el coronavirus Dios ya no quiere Tanta picardía Que hacen ustedes Hombre Ya ustedes Ya no buscan mujer Vamos a ver Está igualito A su amigo Allá había viejitas De 380 años Señoritas Una mujer Una mujer Que lo llame a don Blas Ahí Una mujer De esas mujeres Que miran a don Blas Siempre Vamos a ver ¿Quién se atreve? Alguna mujer De las novias De don Blas Don Blas Usted tiene un montón De novias En estas redes sociales Es que ellas ahí trabajan ¿Usted cree que lo están rebanando? Sí Son rebanadoras Sí Ellas son rebanadoras Y de iris ¿Qué piensa usted? Es lo mismo Son rebanadoras Son rebanadoras ¿La misma vaina? Sí Así trabajan todas Es que mire Mire bacano En los Estados Unidos La gente vive del reban Sí Así viven Del reban Del reban Y lo que buscan Es billete Es la billetiza Mira yo te voy a dar 30 mil pesos Vaya vamos a dormir Cabal Ajá Es lo que buscan El dinero Buscan el reban Y ahí van para arriba Y ahí van para arriba Es que así vive Así se vive en esos países La mujer no respeta el marido Ni el marido respeta a la mujer Les vale chanqueta O sea que Les vale chanqueta Les vale chaqueta el payaso Que otros se las componga Pues sí Pues sí Y como dice Pues sí ¿Y usted Aceptaría eso Usted de Blas Que otros le componga a la mujer? Hermano Hermano Aquí en Honduras Nosotros no acostumbramos a eso Es una chancha de eso Nosotros aquí en Honduras Somos delicados Allí en Carrioles Un hombre mató a la mujer Y mató al hombre En las goteras de la casa La tenía topada Con estas obras No hombre Cuando llegó Pancho Pelón Uno lanchando Y los dos camachetes Pancho Pelón Le botó la cabeza a los dos La cabeza Las dos cabezas rodaron Ahí lo mató Como estas obras La tenía topada Allí en las goteras De la casa Que tenga cuidado William Va con eso Y le voy a decir algo Le voy a decir algo Le botó la cabeza Le botó la cabeza a los dos hermanos Pancho Pelón Era o lanchano Pancho Le botó la cabeza a los dos hermanos Y entonces Metió la cobija en un saco Y la ropita Y se zampó la célula La bolsa Y le hizo esto Se fue Se fue Se fue para el rancho hermano Pero lo que me interesa Decírselo hermano Que quedaron Sin chavacanada Y nada Quedaron trabados Pues si fue Que le botó la cabeza a los dos Bueno Si Hablo con Blas Si Ajá Buenas noches Muy Que le va a decir a don Braja Háblele Nancy Decime Háblame Háblele Nancy Es un cumbo A mi me rebaja Va a decir la gente Que es que yo soy cumbero Que le va a decir Nancy A don Blas Hábleme No pues yo Yo le quiero decir Que estoy enamorada de él Ve Oiga bien Otra Y eso Nancy Por qué Porque me gusta ese piquito Qué bueno Vos si ya lo arreglaste Mira a ver Pero no Mira vos no ves Que clase de pico tengo yo Si yo te llevo a agarrar a vos Con el pico Te ha dicho que es bueno ¿Para qué te cuento? Ay muy Ay yo tengo un piquito Que yo te aseguro Ay muy Le mordería los cachetillos Usted a ella Uy hombre Mírala aquí Es así es amor Es así es Sí me la ama María Es rebanes Es rebanes María No respondes a María Yo y yo ¿Por qué? Porque es un papel bien cotizado María No No es que Es que así es Así es el rebanes Mira bacano Yo tato no peleos Ni hermanos Ni primo Ni tío Es que el rebanes Ajá Habiendo tantos hombres Mira Te mandan Te mandan Es que así es el rebanes María va a comprar vestidos Dice Así es el rebanes Sí Ahí es lo que dice Te están mandando Vamos 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 Nancy Aquí estamos Mira yo te voy a decir una cosa Nancy Mira Dime Yo te voy a decir una cosa Nancy Vos estás Según me hablás Vos estás en los Estados Unidos Mira Vivo aquí en San Pedro Ay en San Pedro Vivís Sí aquí vivo Pero yo te voy a decir una cosa Yo te voy a decir una cosa ¿Te has criado En la pobreza? O te has criado Durmiendo en el dinero No Es que si te has criado Durmiendo en el dinero Si sos hija De padres ricos No sabes lo que es hambre Entonces Si Entonces si vos te casas Con un hombre pobre Igual a mí No vas a vivir conmigo No vas a vivir conmigo No No Pero yo tengo 27 años Muy Pues yo no te digo nada de eso Es que mirá Y a mí me gustan los mayores Le gustan los mayores Dice Sí Yo no te digo nada Que las tengan grandes Dice Pues tener Sí Le encanta Que las tengan grandes Cántale la cancioncita De las aves Cántesela Cántesela un poquito Don Blas Ok Bueno A mí me gustan los mayores Me gustan Yo soy macho Papa Yo soy macho A ver que buena tonta Tienes Puro macho Es macho Mírenlo No Es mi Es mi hermano Que está aquí Nancy 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 Chakira Me estás engañando No Miren Muy Muy Mira A mí me encantaría Muy Me encantaría Tener esa Esa boquita Muy Ah sí Fíjate que al otro día Se me presentó Fíjate que al otro día Al otro día Se me presentó Una en los Estados Unidos Al otro día Se me presentó Una en los Estados Unidos Y me dijo Querida Solita Que aquí Que allá Y cuando acordé Me pegó Brinco el chivo Me dijo Yo soy el marido Vaya ¿Cómo la mirás? Entonces lo mismo Estamos haciendo Con vos Ese gallo Ese gallo Que habla allí Seguro que es Tu marido Y eso es Pigeado Tratar con una mujer Que tiene chivo Porque hay chivos bravos Chivos bravos Hay chivos bravos Porque así es Cada cacho Y lo llegan Y lo llegan a agarrar Aló No la señora Camina en las calles Hay ambulante Hágame una cosa Amiga Me llamen privado Después Para que hablemos Bien de este asunto Ok Me habla después Porque ahorita estoy En una entrevista Con el mero toro Cual mujer Si ahí me llama después Cual mujer será esa Será doña María La que anda allí Doña María La encachimbada No Que le murió el marido No Esa vieja Esa vieja Esa vieja No tiene entrada No le gusta a usted No Esa vieja me calle mal Y eso ¿Por qué no le...? Esa vieja No tiene entrada Es bien encapotada Esa vieja Parece ojos de zambunango Es vieja tan re fea La cara tiene un pellejo Como el pellejo del lagarto Que vieja tan horrible Esa vieja no me gusta a mí No le gusta Esa vieja no... Mire hermano bacano Esa vieja no le habla a nadie Esa vieja es encachimbada No No hay que pagarle bola Y la persona No debe ser así hombre Sí La persona debe tener Un proceso social Platicar Como usted Que a usted le vale madre Pues sí Con el que se me venga ¿Aló? Sí Sí Buenas noches Ajá Hábleme Un saludo ahí Quiero saludar a mi amigo Blas Bueno aquí estoy Saludame A ver Quiero oírte tu voz Quiero conocerte A ver si sos cumbo ¿Cómo estás? Lo felicito Gracias hermano Quiero conocerte en la voz Muy hombre ¿Cuál? No todo el mundo es cumbo Muy hombre Muy hombre El mes cumbo no 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 Quiero... Don Blas Sí, sí, sí Don Blas Sí Lo felicito Lo felicito por tener a su hija ahí cuidada Gracias hermano Lo felicito de verdad Muchas gracias hermano Sí Usted sí se me ha puesto bien Sí Usted sí Sí Ella es mi muchachita Ella es mi muchachita Sí Sí, sí Aquí la estoy cuidando hermano Yo le este Si yo me admiro Admiro eso Y apenas pueda Yo le mando una ayudita Está bueno hermano Está bueno hermano Yo le agradezco Yo le agradezco hermano Sí Solo se lo mando Don 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 Blas Don Blas Sí hermano Este Usted sabe que Que Llaman a usted Para decirle Cosas No le hagan caso Agarre la corriente Sí Es un pícaro Si yo lo llevo a agarrar aquí Le meto un tallo de puerco hermano Van a hacer brametas Como el coyote Cuando le metieron en el ajador caliente Miren Bramaba como perro Con un tallo de puerco Miren Lo hago quebrarme Sí hombre Ese es pecado hermano Por esa razón Es que en esos países Donde ustedes viven Ha azotado tantas enfermedades Que se llama coloraviro Coloraviro Ese es pecado hermano Coloraviro es perro Miren Es pecado La palabra de Dios dice Maldito el hombre Que se echa con otro hombre ¿Por qué? Porque es pecado Y lo agarra parado pues Macho con macho Así que para eso Dios hizo la mujer pues Ajá ¿Con qué es pecado Vivir con una mujer Sin ser casado? También es gran pecado Es pecado Ante la Biblia El mandamiento de Dios dice Que ningún fornicador Dice que le dará Desde el reino de Dios Vamos a ver si usted conoce A esta muchacha Es pecado La conoce usted Aquí está el mero toro en vivo No es ir y va Blas ¿Cómo está Blas? No estoy bien hombre Aquí mirándote Aquí mirándote Hablame ¿Sabes por qué te hablo? Te me pareces con la voz de Iris ¿Sí sabes quién te está hablando? Te me pareces con la voz de Iris Exactamente O sea que si te acuerdas de mí Pues claro que me acuerdo ¿Sabes por qué te estoy hablando? Para decirte que te felicito Porque veo que eres un buen padre La verdad que me echas de ver Me echas de ver Me echas de ver Hasta con Celina Tienes un buen padre Y tienes una hija muy bonita Pero mira cuánto estoy batallando Pero mira cuánto estoy batallando Fíjate que me la mandaban Me la mandaban de vuelta Para Zonaguera Sería que me la Querían que me la matara el pícaro Porque para Zonaguera Me la querían mandar Vieras cuánto he peleado Vieras cuánto he peleado Por esta chigüina ¿Ah? Sí, o sea ¿Sabes? Yo estoy enterada de todo Porque tú sabes Que ustedes son famosos Y salen mucho en las redes sociales Así que yo estoy enterada De todo lo que está pasando Y la verdad que sí Es muy lamentable Lo que a ella le pasó Claro Esa persona que le hizo daño Pues no tiene corazón No tiene No tiene sentimiento No tiene Pero sabes que La verdad que Necesitas hacer algo Porque no se puede quedar así Claro que no O sea con las leyes Prácticamente Así entiendo yo Pero fíjate que aquí en Honduras No capturan a nadie Aquí en Honduras Le pueden botar la cabeza A otro Y en las patas De los soldados Y no lo capturan Iris Aquí no capturan a nadie Aquí lo que les cobran Mira aquí lo que buscan Es pesto Como les pasen Unos 500 pesos Andate Así son las autoridades Aquí en Honduras Sí, pero sí La verdad que no No se puede quedar así Necesitas hacer algo Tú como padre ¿Verdad? Pero Pero bueno Lo importante es Que ella está bien Y que ella se salgó ¿Verdad? Y que yo veo Que ella está muy feliz Allí Bien cuidada por ti Y pues todos los Suscriptores Te están ayudando Al 100 ¿Verdad? Entonces tú tienes Que ser agradecido Sí Iris ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí Iris Entonces yo por eso Te estaba hablando Y otra cosa Mira Eso de que tú te refieres Muy mal De las mujeres De aquí De Estados Unidos Eso está muy mal Porque hay muchas personas Por particularmente el nombre Pero no digas Las mujeres Porque estás Estás hablando en general Y eso está muy mal Porque sabes Todas Muchas mujeres Te ayudan aquí Montones Montones Yo lo sé Pues sí Yo lo sé Que me ayudan Yo sé que me ayudan Te digo Sí Entonces No te refieras A mal de las mujeres Yo tengo un consejo Que te doy sanamente Y no te moleste La verdad Iris 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 Te voy a decir una cosa Yo no Te voy a decir una cosa Iris Yo no sé Por qué razón Saludos a Ramiro Junior Mira Iris Yo no sé Por qué razón Me estás hablando Que yo hablo De las mujeres Mira Es que te voy a decir una cosa Y lo que Lo que me están hablando Son los cumbos Pero Los cumbos dicen Que son mujeres Y vos también Yo no sé Si A eso te referís Vos a los cumbos Mira yo estoy No Yo estoy hablando Yo estoy hablando Porque ahorita Estaba mirando el video Que tú dijiste Este Las mujeres allá Este Solo van Que le pagan mal A los maridos Aquí en Estados Unidos No se usa Aquí en Honduras No usamos eso Aquí en Honduras Las mujeres respetan A los maridos No Te corrijo En todos los países Somos iguales Las mujeres Donde quiera Nos vamos a dar el respeto O sea que estemos en Honduras En Estados Unidos Donde sea Todas las mujeres Dependiendo De cada una De las mujeres Así mismo Nos damos el valor Y el respeto O sea que estemos En Estados Unidos Estemos en Honduras Y donde sea Eso es Eso es Individual No solo por el país El país no define A la mujer Si entiendes Lo que te estoy diciendo Blas Si yo te entiendo Iris Pero mira Ahorita lo dijiste Ahorita lo dijiste tú Que las mujeres acá No respetan los maridos Pues sí Eso no es verdad O sea a ti no te consta Porque tú no has estado En Estados Unidos Yo no conozco Ni me quiero oír tampoco Carrego Me coman esos gringos Es un consejo No más que tengas Y pienses Lo que vas a decir Respecto a una mujer ¿Me entiendes? Porque yo No lo agarres a mal Ni te moleste Porque lo que te estoy diciendo Simplemente es para que reflexiones Porque hay muchas mujeres Que te están aportando de aquí Así que no te vas a referir Yo sé Sí yo sé Si me mandan Me mandan Para que coma Tu pollo Yo te voy a decir una cosa Iris Hay personas Mira Las personas No somos iguales ¿Sabes? Hay personas Que se acostumbra A vivir del rebane Rebanándola Y hay otras que no Claro, claro Hay otros que no Hay personas Que viven del rebane Mira, ve Mira Y hay otras personas Que no En las veces Que yo te he hablado Yo no te rebano Yo te hablo Lo más serio Para que tú me respetes Y te pido respeto Y tú me respetas Y yo te voy a respetar A ti también Yo me gusta hablar Lo más serio que puedo contigo Yo no te ando rebanando Y tú lo sabes Pues ese es un hecho Ese es un hecho Y gracias Porque siempre que hablo contigo Tú siempre me brindas el respeto Pues claro Y como no Es que me estás Hablas Me hablas con respeto Siempre que me hablas Entonces tengo que hablarte Con respeto Pero si vos me tratas Sin respeto Que aquí Que allá Y que es opa Y entonces Como te voy a respetar Sabes este Ahorita con lo que pasó Con tu Ahorita lo que pasó Con tu niña La verdad Todos estábamos lamentando El hecho aquí Todos O sea Si tú Si acá no te lo puede decir Toda la gente Estaba muy adolorida Por lo que le pasó A la muchacha Porque la verdad Tienes muchas personas Que te aprecian mucho Y la verdad Si a todo mundo Lo que tú sentías Todo mundo lo sentía por ti Y que son padres de familia Pues son padres de hijos Claro Claro Porque sabes Este a mí Este no me lo estás preguntando Pero yo cuando miré ese hecho A mí se me salieron Las lágrimas Del dolor Es que duele hombre Duele Si No miras que son padres De hijos Ahora lo que te resta Es cuidar de tu hija Ya no andes pensando En calzones Cuida a tu hija Que es la que te necesita Más ahorita No pienses más En calzones Bueno Allí te dejo Ok Allí te dejo Entonces cuídate Y que tengas Una excelente noche Cuida a tu niña Vaya puede ir Y gracias Saludes a María Saludes a todos Los que están ahí Aquí está María Mira la vez Te estoy yendo María Mira la vez Ahí está cerquita Ande a mí Saludes María Es que es una niña Muy hermosa Gracias Eres una niña Muy hermosa Cuídate Gracias Igual Se llama Iris Está muy linda Tienes colochitos Verdad Si Está muy linda Muy preciosa Cuídate Gordita Mirala Mirala Gordita Si Está bien La tienes bien Cuidadita Mirala Bien gordita Bien gordita Si Muy hermosa Es que esa es la Mira Iris Es que esa es la última Esa es la seca leche Esa es la tierna Tienes que cuidarla Cuídala Ya no andes pensando en calzones Cuida a tu hija Ok Pero quieres que te diga algo La vida del hombre es el calzón Un hombre sin mujer no vive Está muerto Saludos Félix Y no vale nada Un hombre sin mujer Es pura basura Bueno si Puedes encontrar a una mujer Que en verdad te respete Y te valore Y cuide de tu hija también Es un hecho Es un hecho Es un hecho El hombre tiene que tener a su mujer Entonces Entonces únicamente Piensa en lo que te digo Y agarra consejo Yo no quiero que te moleste Por lo que te dije Ok No Que tengas una excelente noche Y luego hablamos Bueno Ayúdenme Yo voy a estar pendiente siempre Ok Sí Iris Péguenme una ayudada Ustedes ya de los Estados Unidos Hombre Aquí a las autoridades de Colón Para que a capturan ese pícaro Ya se fue Sí ya se fue Que Iris está trabajando Está trabajando Sí Saludos a Félix Paguada Un gran amigo Félix Este Cristo Y todos los que están viendo Al mero toro ahí Del barco de Juan Bueno aquí estoy La gente como ya días No venía a grabarlo Entonces me preguntan ¿Qué pasa con el toro? Claro Claro Es que yo soy el mero macho Ya van a ver elotes Ya van a ver Sí Para que hagamos un asado De elotes aquí Sí hombre Bueno Bueno y hallaron En que sentarse ustedes Sí ahí está Luis Allá está William Baker Ahí estoy parado El semental de Don Luis Don Cosme El toro capón Chepe Aquí está Chepe El sisimite Digo Sisimite Digo yo Y José Tanto hoy no hubo fresco No hubo nada Porque No mandamos a traer Nada Ese fresco Es malo Tanto fresco Mejor vamos a ir Un día más temprano Para que mandemos a traer Algo ahí Un pollo Traiga siempre Un pollo Un pollo asado Para comer con María Ya le estoy diciendo De pollo Nunca lo trae Un pollo asado Un pollo asado El problema es que hay kilos Agarrar para asarlo Allá Allá Por la pavimentada Allá venden Miren Allí venden Los pedales Así No es que nos tienen Congelada la cuenta Ahorita estamos Sin billete ¿Cómo le voy a comprar El pollo? Está congelada La cuenta ¿Y eso por qué? Banco Atlantida Son unos corruptos Sí Creen que todo el mundo Pasa lavando activos Y no es así No lo dejan Aló Buenas noches Está bloqueada La cuenta Aló Buenas noches Está perro Buenas noches Con el mero toro Aquí lo está escuchando Aquí estoy hermano Hábleme Hábleme ¿Cómo es eso Que Luis Semental Va a dormir con Don Blas En las noches? ¿Cómo es eso? Don Luis ¿Cómo está eso De que vino a dormir Con usted en las noches? Es otra cosa ya Es mentira Don Blas eso Es otra cosa ya hermano Es que Luis Tiene su doña Es que no es porrón ¿Verdad? Sí Luis tiene su doña No mira que se llama Doña Marta Él tiene su doña Si él está aquí Pero anda bacano ¿Don Blas? Sí ¿Sí? ¿Don Blas Usted es toro? Mero macho El mero macho Cuando le levantan la cola Es vaca Cuando me levantan la cola Hermano ¿Y te hace vaca? No hermano Es que Es que cuando yo levanto la cola Hermano Es que cuando yo levanto la cola No la levanto por gusto No 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 Cuando yo levanto la cola No la levanto por gusto Pues ¿Que cuando va a ser café? Dice Don Blas Oh ya hice un poco Para que nos de café Hermano Buenas noches Quiero saludar al toro Gracias hermano Aquí estamos Salúdelo ¿Se acuerda Cuando dormíamos juntos Allá Ay hombre Me lleva Tengo lancho Eso se me calle mal Tengo lancho Eso se me calle mal Lleva la puerca Eso se me calle mal Los cumbos No mira Que esos cumbos Me rebajan Hermano bacano ¿Que va a decir la gente? Que yo soy Que usted es porrón Que usted es porrón Pero a usted Nunca le ha gustado Sacar yuca No hombre Es que esos gallos Los gallos son yuqueros ¿Será eso? Si hombre Los gallos le gusta Que le saquen la yuca Y usted nunca ha acostumbrado No hombre Usted ha sido burreo Digo mujer Le han gustado Las hembras a usted Aquí no Aquí cada hombre Tiene su mujer Si buenas noches Buenas noches Aquí el toro Del bajo aguán Con el bacano Si Es que fíjense Que mi esposo Y yo Estamos A ver si tiene Algún número De cuenta O algo Para Queremos ayudar A la muchacha Que esté enferma Si ahí me escriben Al whatsapp Mi amiga Para mandarle Los datos Yo A donde lo van a mandar Por favor Ah ok Si me haces A favor A la muchacha Que está en la silla Rueda ¿Verdad? No Este La Como se llama La 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 Que está enferma Que Está hablando De maría Esta Está hablando De esta De maría La hija Don Blas O la otra Ahí me manda Una captura A usted De la muchacha Enferma Ajá De la De la Muchacha Delgadita Si 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 Creo que Se llama Ulisse Unice Algo así No sé Pero Ya sé De cuál Me está Hablando Ajá De la Que está La mamá Del niño Que está Enferma Usted Me escribe Por whatsapp Yo le mando La información Ahí Ok Si Vaya Pues Gracias Ahí está La gente La gente Esta página Tiene una gran Aceptación Donde Mucha gente Se está beneficiando A través de esta Página Don Blas Y a veces Quisiéramos ayudar A todo mundo Pero Es bien difícil Es que no se puede Porque esto depende Desde cada Dios toca corazones Allá Y entonces El amigo Ahí es el que Manda la ayuda Para Para cada ser humano De aquí Esto no es almolote Así es Esto no es almolote ¿Qué mensaje Le va a mandar A todos esos Que andan allá Queriendo sacar yuca? Hay que romperse Las rodillas Ajá Hay que romperse Las rodillas Orando Para que Dios Les toque el corazón A esta gente Y les ordene Que manden Un granito de arena Le manden Para los jugos marineros Sí pues Pero hay que romperse Las rodillas Sí Y esto es lo que Varia gente No hace No entienden La gente La gente La gente Solo dice Que me ayude Bacano Yo quiero que me ayude Oiga ¿Cómo dijo Carlos? Hola ¿Cómo está suegro? ¿Cómo es? Oiga Ay hombre Mal punto Me has tocado Fíjate Que solo tengo Una Nada más Más puntos ¿Por qué me decís Suegro? Por María Porque me voy a casar Con María Sí Sí Yo tengo otra Que se llama Mariana Más bonita Fíjate Lo único Que No sé Te va a gustar Sí Sí Fíjate Que Un poquito Peladita La cabeza ¿Y querés Te la doy? No Yo quiero A María Bueno No pues sí No pues sí Si estás Se llama Mariana ¿O no es Manuela? Más bonita Si es Arquita Vieras Bien bonita Para que le des piquitos Me llamo Yo me llamo Elber Elber Galarga Ah vos sos Elber 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 No sos Elber Elber No sos el de Agua Caliente vos Oiga bien Cómo se llama ¿Cómo el Elber? Elber Elber Apedido Verga Larga Apedido Verga Larga Verga Larga No Es que vos naciste En la sabana Donde nacieron Las Barrigas Blancas Por eso te dicen así Donde nacieron Los charrodos Por eso te pusieron El Verga Larga Sos primo hermano De los Barrigas Blancas Sí Vamos a ver Qué dice José Amaya Atención José Amaya Aquí estamos en vivo Con el toro Del Bajo Aguán Mire ¿Cómo están en vivo? Sí Ay me hablan De diferentes Clases de gente El Sacayuca Mujeres Viejitas Viejitos Yo los atiendo A todos Hoy anduve Presentando todas Las facturas En el banco De compras Y todavía no No ha resuelto Nada Quedaron de resolverme A ver qué respuesta Hay para mañana Ok Sería papo Mira Verga Larga Sí Oye Estás oyendo ¿Qué llama Alder Verga Larga? ¿Y cuál es ese? Aquel pícaro de Reino Ochoa ¿Vaya mi hermano? El Verga Larga Claro Es compañero De los burritos Donde hay panza blanca Bueno si usted puede Mandarlo mejor A otro banco Para que la ayuda Llegue luego Para esa gente Sería mejor ¿Me mandar la información Entonces del otro banco? Sí Sería de Banrural Mejor ¿Me mandar la información Allí Cuando termine la transmisión? Sí hermano Saludos Gracias hermano Aquí estoy Muchas gracias Oh qué bueno hermano Muchas gracias Aquí estoy con María Mi muchachita Don Blay No se enoja Si le digo suegro María me gusta Ah de veras Claro Fíjese que Fíjese que varias veces Fíjese que de aquí de Honduras Una muchacha se casó Con un hombre De Estados Unidos Se casaron así Por Cibernéticos Y entonces ¿Sabes qué lejos Se dio a la muchacha? Que el hombre Tenía vaso blanco Y solo duró Cuatro meses La muchacha Y se murió Amores de lejos No son parejos Y de cuatro Eso es como Eso es como que yo Vaya por ejemplo Por ejemplo Ir y platicar conmigo Mire Y que Y que Conozco Y que Sé yo Quien es Iris Y solo es que Le oigo la voz Entonces No hay como Platicar con una persona Que se conozca Uno con el otro Pero eso de Peticar de aquí A los Estados Unidos No hombre No sale No sale ¿Qué tal si una muchacha Pega con aquel cabrón Que se me apareció Ahorita Que le dicen Verga larga No, no, no Eso no es así No se ve de los mismos Verga larga A vos Si, no, no Pero Ir y él lo quiere De verdad Ir y llora Por usted ¿Llora? Esa jodida llora Esa jodida llora Cuando se mete Un par de tequilas Le agarra Le agarra llorazón No, ella no Ella no toma Ella llora Porque lo quiere Ella Ella canta ¿Canta? Ella canta Pero Ella no toma Eh Pero como puedo creer Como puedo creer Yo hermano Estando en los Estados Unidos Y teniendo buen trabajo Y ganando buen dinero Puede venir aquí a Honduras A sufrir No creo eso No, pero es que ella lo quiere Lo que pasa es que aquí Es que aquí no hay hombres De los nuevos machos Que allá Es lo que pasa hermano Estas mujeres buscan Hombres de los nuevos machos Esas muchachas En los Estados Unidos Viven bien Ganan buen dinero Tienen buen trabajo Ajá Y se van a venir Y se van a venir para Honduras No se vienen hombre Dos trabajos Tiene una mujer Dos trabajos Dice que Se va a ir a casar a Honduras Está claro Gana pista A morir Camina en buen carro Carro del año ¿Cómo puedo creer yo Que una muchacha De los Estados Unidos Se puede venir para Honduras A casarse con un pobre? No creo No creo Ya cuando se case con ella Ya no va a ser pobre ¿Ya? Cuando se case con ella Ya no va a ser pobre Hermano a saber Solo Dios sabe estas cosas Cada vez está con ir Y yo me acabo con María Y lo prendimos todos para acá Vaya ese es otro huevo Mira Vos ya la pelaste toda Y la ves La pelaste todita No le dejaste nadirte el cuero Todita la has pelado Mi amigo Gracias José Amaya Ok ok Saludito a todos Y de este cariño Lo queremos mucho Gracias hermano Muchas gracias hermano José Amaya Aquí estamos Aquí estamos a la orden De ustedes Es otro huevo José Amaya Sí ¿Quieres ser yerno suyo? Mire Lo acepta usted Pero es de los mismos Colas largas Ah sí Los mismos son peces De jodido Nació en el que nació Como Don Cosme De Colas largas Como Don Cosme Es nación Donde nacieron En la barriga blanca Como pata de burro Embajada Uy hombre Ese nació allá Donde eso hace Córdoba Vamos a ver Lo está llamando La chinita La chinita Lisa Oiga Lisa Oiga Lisa Mira amor Mira que me Mira Me está escribiendo Mucho de Honduras Números de Honduras ¿Quién es? Aquí Estamos aquí Con Don Blas Aquí le estás Le estás dando Don Blas en vivo ¿Por qué no me hablas En mi lenguaje? No te entiendo Parece que me estás Hablando en inglés No te entiendo Parece que me estás Hablando en inglés Hablame en mi lenguaje Yo te entiendo Vamos Lisa Es que vos Como que sos China Y de China Le estás hablando De Japón ¿Verdad Lisa? Chanchun 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 De Japón Le estás llamando Chanchun Oiga Lisa De Japón ¿Verdad? Oiga ¿Qué idioma tienes? ¿De Japón? Ajá ¿O de qué parte De China? ¿No puedes hablar Así como yo? No No quise hablar Pero es lo que Le dijo unas palabras En chino Sí Pero como usted No habla chino No yo no soy chino Yo no como chucho Yo no como chucho Ustedes son los que Se comen los chuchos Yo no Yo no como chucho ¿No le gusta hablar Bien Oiga Chanchun 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 ¿Qué es eso? Chanchun Chanchun Dice Miren Y lo irá a dejar Casarse María Cuando ya Don Blas Decida casarse Con alguna mujer De estas No crea No crea No crea Oiga 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 Aló Aló ¿Cómo estás? No Aquí amiga Un placer saludarle Igualmente ¿Dónde está mi muñeco? Aquí está Mire Oígalo Dígale algo Otro cumbo Miren Conejita ¿Qué quieres? Una pelo largo Decís No Que aquí está Tu conejita La pelo largo Muy No es cumbo ¿Verdad? Yo te miro La cara Como que sos cumbo No Mi cielo Yo no soy cumbo Tengo la peluda Pero bien pelada La tenés pelada No la recibo pelada Yo No vos sos macho ¿Cómo? Vos sos penca De macho No Oiga lo que dice Dígale Amiga Dígale cositas bonitas Aquí a don Oiga lo que dice Que la tienes pelada Si yo te amo Y yo te necesito Todos los días Para mi noche Es buena Pero Pero lo que no me gusta Es que me decís Que la tenés pelada Eso si no me llega Eso no me llega Que me decís Que la tenés Mira Pelada Mira Ahora la tengo pelada Hoy la tenés pelada ¿Le gusta don Blas a usted Amiga? Esta muchacha Me gusta mi video Yo tengo bigotes de Morsa De Chunte Esta muchacha Es de Creo Creo que es de allá De donde ¿Cómo se llama? Dice don Blas Que a él le gusta pescar De donde estaba Fidel Castro De Cuba Pues aquí está Su pescadita Su conejita Le gusta sacar jaiba Va don Blas Dígale Que lo que le gusta a usted Aquí tengo Su jaibita Todas Es Dios Uy Hombre Malaya Tu jaiba Malaya Esa jaiba Se dio onda Te voy a echar sal En la jaiba Para que tal vez Así no te hiede Te voy a echar Un poquito de sal Miren el mero Kikiriki Tal vez así No te hiede La jaiba Mal rayo Joda La jaiba Tan se dio onda No papá Te voy a echar sal En la mera jaiba Amiga Yo me baño Hasta los 15 días Bueno el nombre Esa jaiba Mata gente Hombre Esa jaiba Es venenosa Dios me guarde Mortanzina de lanchas Dios me guarde Si vos le das Un pocillo De esa jaiba A un hombre Lo matas Hombre Lo matas Esa jaiba Si está Está venenosa Puro veneno Tiene Hombre Como aquel día Me dijiste Que no te gustaba Peluda Entonces vine yo Y me la rastrellé Con un rastrillo Vaya Oiga bien Usted es de Cuba Pero verdad Que vos sos de Cuba Nada más que casi Me arranco un pedazo Verdad que vos sos de Cuba Oiga don Come como goza Hombre Me gustaría Que te hubieras arrancado La charcha Para que solo te hubiera quedado El hoyo Me gustaría Que te hubieras arrancado La charcha Que te hubiera quedado El hoyo ¿Cuál es su mayor deseo Con Don Blas? Hacer el ¿El Siqui-siqui? Sí ¿Usted le vale madre También va? Sí A mí me vale madre Yo me lo puedo Usted se come Este viejo Vaya Sí ¿Qué más le haría? Todo lo que quiere Es viejito Le haría el paso Del triqui-traca Pero vos sos de Cuba Vos sos de Cuba Vamos a comer Alcelina Primero Para que agarremos energía ¿Qué es lo que más Le gusta de Don Blas? Se va a comer Alcelina Todo Hasta sus pantaloncitos Y sus uñitas Que las tiene bien chiquitas Eso me gusta Mira ve Solo fijate Las uñitas Mira ve Con estas Con estas uñitas Con estas uñitas Te voy a cazar De la mera charcha Mira ve Hasta te vas a cagar Corazón Te mamo Con estas uñitas Te voy a cagar Te voy a cazar De la mera charcha Mira Hasta te vas a cagar Con un rastrillo Eso me gustaría Que te lo hubieras cortado Mira que te hubiera quedado Que te hubiera quedado Clarito el hoyo William Maldito también Amiga A Don Blas le encanta Comer gallo Este es de Cuba Este es cubana La está mirando La está mirando Es de Cuba La ves Es de Cuba Es cubana Oiga ve Esta mujer Es cosa seria Amiga Nos da gusto Que nos llame siempre Que bueno Si mi amor Si bacano Nos da gusto Cuidame mi viejo Aquí se lo cuidamos Si Fíjate que quiero Quiero comprar un bote De aquel que le dicen El mero macho El mero macho Para que Para pasar bien cañón Si Para ponerme cañón Si Don Blas Que le va a mandar A todas estas mujeres Que se mueren Por usted No hombre Si es que esta jodida Esta jodida Solo es la voz Que les oigo Pero que va a hacer Con tanta mujer Que tiene usted Que lo llama Diario No hago nada Mire Amores de lejos No son parejos Hermano bacano Pero las que vienen Por aquí A la borda Que lo han visitado A usted Que le dicen No hermano bacano Aquí no llega gente No Ahorita que está María Casi no Le tendrán miedo a María Hermano Es que hay gente Que es muy sacona ¿Será que es que María Le va a caer la colima? María No Ella no molesta a nadie Ella no molesta a nadie Lo que pasa es que Pero antes si venían Bastantes mujeres A visitarla a usted No todas Porque vino una mujer Blanca de Santa Bárbara De Copán Creo que era Una mujer bien Una zarca Que le traía comida ¿Se acuerda? Esa vino de Pero venía con el esposo Es de Copán Si De allá De donde mataron El indio Lempira De No de allá De Lempira De Lempira Desde allá Vino a conocerme Con el esposo Una muchacha blanca ¿Verdad? Una muchacha blanca Gordita Y el esposo Lo traía blanca Ajá Aquí para Venían a dejarle comida Sí Pero dije que Ella el mayor deseo Era platicar con usted Sí Ellos me querían conocer Ellos me querían conocer Desde el departamento De Lempira Vinieron Aló Va a venir un amigo De Olancho También me dijo A conocerlo Bueno Va a venir Aquí recibo A Mundo Y a Raimundo Lo escucho amigo Éramos vecinos Nos queríamos juntos En Olancho Con el venado Con Don Blas Sí Bastante Desde como los 5 años Andábamos juntos En esas tierras ¿Cómo se llama usted? Antonio Hijo de Toñito Antonio Hijo de Toñito ¿Toñito qué? Toñito Pineda Se criaron Nos queríamos juntos Con Don Blas Me acuerdo que tenía Unas burritas en la casa Quería preguntarle Oígame Usted tenía burritas En su casa Pero vos no Pero vos no Pero vos no No eras combo Allá en Olancho Es que miren En Olancho Los combos Los matan Y después que los matan Les echan chile En Olancho No hay combos Don Blas Sí No Acuérdese de mí Antonio Yo soy el hijo De Toñito Pineda Seguro En Olancho En Olancho Eras combo Por eso te veniste Para los Estados Unidos Porque tanteaste Que las estaba jodido Allá los matan Los combos Tenía dos burritas Usted en la casa Se montaba en ella ¿Se acuerda? Mira Yo te voy a decir Una cosa Barón Nunca he sido burrero ¿Será que se te ha enredado La cabulla? No Era usted Yo me acuerdo Don Blas Era usted Don Carmelo Le decíamos Ya tiene sueño Ya Don Blas Yo tengo mi familia En Olancho Mira ve Bueno Don Blas Mira yo tengo Toda mi familia En Olancho Pero yo Muy poco Conozco a la gente Olanchana Cuando vuelva Va a traer un pollo Para que lo comamos Me cae de madre Que sí Oiga Para que invitemos A William y a Luis Sí Con tortilla de harina Y a María Y la tortilla ¿Te gusta la tortilla de harina? ¿Y quién va a hacer La tortilla de harina? No ¿Quién va a hacer? Ya vienen hechas No venden muy así Ajá ¿Y por qué no las hace usted Aquí en ese juego? ¿Quién las hace? ¿Verdad que vas a hacer Tortillas de harina? Invitemos a A Chancholoco Para que las haga También hace de Chancholoco ¿Sabe hacer tortillas de harina? ¿Quién es Chancholoco? Aquel amigo suyo Que anda con aquella muchacha muda No me gusta el modo de esa gente No le gusta ¿Por qué? No me gusta el modo de esa gente Al otro día Estaban hablando De allá De los Estados Unidos ¿Aló? ¿Qué? Entonces No aquí amigo Un saludo exclusivo Sí hombre Ah pues sí Aquí saludándolo Hombre Fíjese que Yo estaba llamando Porque fíjese que Estaba viendo un video De Kenia Entonces yo quería ver Si podía ayudar a Kenia De Pitoreta De Pitoreta Sí Sí exactamente Escríbeme a Whatsapp Yo le mandaré los datos Ahí en Whatsapp Sí Sí es Pitoreta Pitoreta La Choreta ¿Estás enamorado vos de la Choreta? Paul ¿Cómo estamos? Paul Buenas noches Aquí le escucho Paul Ortiz Buenas noches Le dice ¿Está al aire Allí con el toro? Sí aquí estamos Con el toro Dice que Dígame Le duele la cara De ser tan guapo Dice Hábleme Acá no Yo quería platicar Con el toro Algo serio Aquí estamos Ahorita Lo está escuchando Hábleme Hábleme A ver ¿Qué es lo que quiere? Hermano Blas Hermano Blas Ajá Yo quiero Yo quiero hablar formal Con usted Algo pero en serio Hermano Dígame Hermano Que ya se va a apagar El teléfono Dígame ¿Qué es lo que quiere? La mano formalmente De María ¿Cómo dice? Yo quiero pedirle La mano formalmente De María Tu hija Está oyendo lo que le dijo Amigo Amigo Aquí hay hombres Amigo Mire No No me le voy a ir Muy largo Ni lo quiero ofender Aquí hay hombres A los pebres En Honduras Amigo ¿Cómo se pone a creer Que yo voy a ir Que mi hija Se vaya para los Estados Unidos Arreigo Me la maten allá Usted que está loco Amigo Si usted me da Si usted me da La entrada A tu casa Yo voy a ir por María Aquí hay hombres A los perros En Honduras Aquí hay buenos cristianos Aquí hay buenos cristianos ¿Qué le vas a mandar a decir María? ¿Estás de acuerdo a vos María? ¿Y qué es lo que quiere conmigo? Vamos a ver Paul Soy yo María María Pues yo le estoy diciendo A su papá Que yo le quiero pedir La mano por usted Porque usted me gusta Pero yo estoy acostumbrada A tratar con hombres Que sean Viajes y machetes Los maricones Decirle que son culeros Los de los de los Estados Unidos Así decirle Ustedes son cumbos Decirle Son cumbos Yo le digo No por tirarle ofensa a usted Sino que Lo que pasa Que aquí en este departamento Colón Solo se miran Gayes Y en los Estados Unidos También No oye Como me hablan ahí Mi amor Ya con Don Blas Los dejan en la casita A nosotros A mí A usted ¿Qué dice? ¿Está bien? Llamaró Paul Vos sos cumbos Llamarraste Dijo Sí Llamaró Paul Vos sos cumbos Te está hablando Claro Que ella no se casa Con cumbos Claro Te está hablando Don Blas ¿Ah? Don Blas ¿Ah? Don Blas Yo no soy cumbos En los Estados Unidos Abundan los cumbos Mira como me hablan Por ese canal Solo cumbos Don Blas Yo le he llamado Para pedirle La mano de María Don Blas Gracias Pacano Solo para él Estaba llamando Y vamos a ir a buscar Chifote Con Don Blas Allá al perro Vaya hermano Aquí lo esperamos Entonces ¿A buscar qué? Allá te voy a amarrar A buscar chifote A buscar chifote Hermano Voy a llevar Una cabulla Lista Para amarrarte De la tranca Allá en un palo Te voy a dejar amarrado ¿Ah? Te va a llevar El diablo Voy a llevar Una cabulla Lista Para amarrarte De la tranca Le está hablando Formal Paul No estoy hablando Formal Hermano Don Blas Vamos a ir a buscar Chifote No Si yo sé Que me estás hablando Formal Entonces Va a venir En búsquete Don Blas No en búsquete María No yo te topo Si venís aquí Te topo Es que la casita Que le hicieron A Don Blas Para hacer para ti Si usted mi amor La casita Va a hacer de nosotros Bueno Con tal que ese hombre Completa usted conmigo Ya los casamos Vaya Vamos a casar Mi amor Y la casita De Don Blas Va a hacer de nosotros Va a hacer de nosotros La casita Ay Don Blas ¿A dónde se va a quedar? Buenas cosas Has pensado Mira Has pensado Buenas cosas Buenas cosas Has pensado Esa casita Va a hacer de nosotros No se preocupe Oh Que bueno La voy a tener Como una reina Si es que vos Lo que querés Vos lo que Vos estás igual A un viejo Jodido Que le voy a pedir Una muchacha Vos estás igual A un pícaro Que una muchacha Un viejo Tenía una muchacha Voy a tener Tocadito Con la cervecita Ahí todos los días Hermano Blas No yo no soy Bolo Yo no soy Bolo Si te han dicho Que yo soy Bolo Si te han dicho Mi teléfono Se apaga Si te han dicho Que soy Bolo Te han mentido Bueno María Yo te voy a decir Una cosa Yo te voy a decir Una cosa Mira Ajá ¿Qué le vas a mandar A Paul María? Conmigo ya nos casamos Vaya Ajá Y Celino ¿Qué va a pasar con él? ¿Qué va a pasar con Celino? Yo te voy a decir Una cosa Mira Una vez había Un viejo Que tenía una muchacha Y un tonto Igual la voz Se enamoró De la muchacha Y llegó a pedirle A la muchacha Y entonces el viejo Le dijo Pero tenés Donde meterla Le dijo Cabalmente Le dijo Que por eso Es que ando buscando Porque no tengo Nemetela Le dijo Así está vos Como no tenés Demetela Por eso buscar El viejo Le dijo Pero tenés Demetela Cabalmente Le dijo Que por eso busco No tengo Demetela Va a quedar Le bien tumbada A la mesa Don Blas Don Blas Mándele salud A toda la raza Que lo llaman Y lo quieren A usted Bueno Muchas gracias Hermanos Los estoy saludando Por todos los países A nivel mundial Hermanitos Cuando vuelvan Nos comemos un pollo Si hermanos Los saludo En el nombre De Jesús De Nazaret Hermanos Los quiero mucho Porque me han ayudado Y me ayudan Me ayudan Sea Pedro Sea Juan Así es Lo único Que no me parece A mí Es que me llamen Joscumbo Que lo llame Tanto maricón Eso no me gusta A mí Que dirá la gente Ahí en Estados Unidos Que yo soy Joscumbo Que yo me lo vuelo No me dicen Que usted es el toro No hombre Ese es un bochorno Para mí Que me hablen Joscumbo Este es el toro El bajo Agua Lo que pasa es que lo hacen Por divertirse Dios me guarde Por relajarse Eso para mí María Mándale un saludo A todos los hombres solteros Ahí Y el adiós Pues felicidades Todos los que estén solteros Y que sean hombres completos No que eres un huevón ¿Verdad? Sí Hombre de trabajo Que sea de trabajo Perla en pecho Y que no tenga vicios alcohólicos Que no le saquen la yuca Ustedes son sacayuca Pero esta chihuina Quiere uno Que no le saquen la yuca Mira Ve Le sacan la yuca Mira Si querés te busco un negro Dejo de guanaja Para que te saquen la yuca Este don Blas Es otro rollo Es otro rollo Bueno Hasta la próxima Damas y caballeros Mariela Y vos Pablo Hernández También saluda Y Amaya También Todos Que siempre Están pendientes